¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estad lista! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡El tren se aproxima a la andena! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Centinela listo para despliegue! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! de ayuda hostil encima ua v hostil encima dos bajas espectro en modo silencioso batería derrotada transporte de rps a la espera transporte encima desplegando de rps ua v hostil avistado patrulleros en camino y estar 23 últimos lanzados tipo destruido corto el área sentinela reforzado sin munición firmo la baja batería derrotada energía sobrante disponible confirmo la baja sentinela reforzado listo para el despliegue desplegando sentinela el mundo nos observa consigan la victoria blancos fulminados espectro a la espera se está moviendo desplegando desplegando de rps y 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